En mi Ruflash 5 Experian No me acuerdo para nada ni siquiera la Playstation, ni Youtube, ni nada, ¿no? Estuve en cama ahí tirado, he hecho una mierda Y bueno, pues ahora quería mirar ahí un poco el nuevo coche que sacaron de Gran Turismo 6 Y hacer un vídeo y todo eso Y por desgracia pues no he podido ¿Por qué? ¿Motivo? Pues está caído, el servicio PSN, tanto de Play 4 como de Play 3, está caído No se saben los motivos, se rumorea mucho acerca de Lizard Squad, ¿no? De los lagartos que siempre andan haciendo ataques de 2 Se dice por ahí que, pues, que ya se había avisado que esto iban a hacerlo o algo así Bueno, estas historias La cosa es que realmente noticias oficiales e información oficial al respecto No nos dicen una mierda Pero esto ya va caído, no ahora, en plan una hora ni nada, ¿no? Esto lleva desde ayer, o sea, estamos hoy a día 25 Son las 9 de la noche, diciembre, 12 y 14 Y esto ya es desde el día 24, ¿no? O sea que casi 24 horas y encima un día como este Pues oye, está mucha gente muy mosqueada Porque es un día festivo en el que puede jugar mucha gente Que solo pueden ir en sus días, específicamente festivos, fin de semana, etc. Y luego, pues también se dice Que puede ser, pues, que haya una gran masividad De, o sea, una gran conexión de gente conectándose Queriendo descargar actualizaciones Bueno, eso, porque en ese día, por si mucha gente recibiría su Xbox O su Play 3, su Play 4 O juegos que quieren actualizar O juegos que quieren comprar en la Store Descargar virtualmente Todo eso, ¿no? Pero a mí me extraña, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Que no pueden ahora abastecer a la gente, ¿no? Porque es Navidad y no sé cuánto Yo no me lo creo Yo creo que es más un ataque o algo Alguna historia Y como siempre No parecen para nada A veces me parecen menos serias Las empresas como Sony Como Microsoft Que tienen un servicio Que tienen una cantidad de usuarios Importante Y que, no sé Que cada dos por tres Este pasa todo Porque no es la primera vez Y no es una hora ni dos O sea, hablamos ya más de 24 horas Sin poder conectarse la gente Desde que más o menos Tuvo quejas, ¿no? Y ya os digo Yo lo intenté un montón de veces Y ni pa' Dios Yo tengo buen internet Y todo me va bien en el ordenador Donde no va es la Play Y sí Habrá una persona Cada un millón de personas Habrá una que, pues no sé Por qué motivo Pues se podrá conectar Porque siempre hay algo bueno Pero Y siempre hay algo espabilado Que en comentarios va a decir Ah, yo me puedo conectar Cuando es mentira Pero bueno Que es muy poquita la gente Que se puede conectar O sea, es una caída Del servicio online De PSN De Xbox Live Y todo eso Importante Así que nada Pues eso Yo iba a hacer el vídeo este De Gran Turismo 6 Ya lo haré otro día Porque cuando solucionen esto Porque no te puedes conectar a PSN Y para eso Yo tengo que establecer Gran Turismo Y mirar el coche ese y tal Y no puedo Pero bueno Igual que no puedo jugar a Gran Turismo Para ver el coche Tampoco puedo jugar a nada online O sea, básicamente No me puedo conectar Está caído el servicio PSN Es así Es una desgracia Si encuentro algún enlace por ahí Con alguna noticia importante Oficial Alguna información oficial De Sony O lo que sea Pues oye Pues lo pondré en descripción De este vídeo Pero de momento Pues os lo puedo informar Y hablaros de rumores Pero que son Están fundados No es así No son cuatro los que se están quejando Precisamente Muchísima gente En Estados Unidos En Europa En el mundo en general Así que Ole Tus huevos Sony Que menos mal que PS3 No tengo que pagar Porque ya me así Me enfado Pero es que Si tengo que pagar El online de PS4 Y me están dando Esta mierda de servicio Es muy penoso Es así de claro Bueno No me alargo más Lo dicho Felices fiestas Feliz Navidad a todos Y se me apena que no podáis disfrutar Un día como hoy Pues de vuestros regalos Si es un juego O si es una consola Etcétera Es una pena Bueno pues nada más chavales Like, favoritos Y suscribiros para más vídeos Como digo siempre A viciar